Buenos días mis estimados alumnos, el día de hoy vamos a trabajar el tema número 3, sustracción en números enteros. Lo primero que tenemos que saber es los elementos que tiene la sustracción. Por acá tenemos, por acá tenemos dentro de una resta, el primero se llama minuendo, el 24. El segundo componente es el sustraendo, se representa con la letra S que es el número 3. Y la respuesta es lo que se llama la diferencia. Lo primero que vamos a hacer es, lo que está en paréntesis desaparecer. Desaparecemos los paréntesis. Por ejemplo si acá tengo menos 6, que está entre paréntesis, escribo solamente menos 6. Ahora, como yo acá tengo negativo, lo que voy a hacer es cambiar el signo de menos 4. O sea, se invierte, por lo tanto cambia a más 4. Repito nuevamente, para desaparecer el paréntesis, en este caso solo cambiamos el signo. Este menos cambia a más 4. Entonces vamos a recordar, signos diferentes se restan, que saldría 2 y se pone el signo del mayor, que es menos. Vamos ahora con la letra B. Igual acá, desaparecemos paréntesis, será menos 10. Ahora, como acá hay un negativo, lo que se hace es cambiar el signo. Si es más 7, pongo menos 7. Entonces, signos iguales se suman y me saldría menos 17. Bien, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Resuelve las siguientes sustracciones. Recuerde, recuerde por favor. Profesor, desaparecemos paréntesis, como acá es más 12, ponemos lo mismo acá, ¿no? 12 positivo. Profesor, pero acá es menos. Si acá es menos, lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Si es menos 9, cambiará a más 9. Y ya sabemos cómo desarrollar esto, porque signos iguales, lo que se hacen es sumar. Sumamos y tendríamos por acá más 21. Listo. Vamos con el ejercicio número 2. Acá desaparecemos el paréntesis, será más 3. Como acá tengo signo negativo, lo que se hace es cambiar de signo al valor que está dentro del paréntesis. Entonces, ya no será más 14, será menos 14. Y ahí me acuerdo, signos diferentes se restan, entonces 14 menos 3, será 11. Y pongo el signo del mayor, que es menos. Acá tendré, desaparece, paréntesis, 24, pero le pongo su signo positivo. Y como es, se sobreentiende que acá es positivo, porque no tiene signo. Por lo tanto, como acá es menos, lógicamente cambiará. Si es más 29, cambia a menos 29. Y signos diferentes que se hacen, se restan. Entonces, se resta, me saldrá 5, y el signo del mayor es menos. Continuamos, a ver, con el número 4. El número 4 me dice que es más 15. Si es más 15, lo que hago por acá es desaparecer paréntesis. Pongo solamente más 15. Ahora, como acá tengo negativo, lo que va a pasar es que todo lo que está acá dentro del paréntesis cambia de signo. Como es menos 30, ahora será más 30. Y ahora, me preguntaré, signos iguales que se hacen. Pues los signos iguales se suman. Entonces, sumamos 15 más 30, 45. Y se pone el signo común. El número 5, el número 5, me piden hallar el valor de A, que es igual. Desaparece paréntesis. Escribo lo mismo. Menos 9. Como acá tengo menos, lo que se hace es, lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Será más 7 cambia a menos 7. Entonces, A es igual, si no es igual a ese suma, me estará saliendo 16 y menos. Bien, nos quedaremos hasta ahí. Traten de repasar lo que se ha hecho para que tengan en cuenta para la clase en vivo. Recuerden, por favor, que signos iguales se suman y se pone el signo común. Signos diferentes se resta y se pone el signo del mayor. Y cuando tengo un negativo, lo que está dentro del paréntesis cambia de signo.